Muy bien, continuamos con El Salvador, y pues bueno, algo que no podemos dejar a un lado es la deuda, o sea, así que si usted tiene alguna deuda pendiente, pare las orejitas, saque papel y lápiz, y tome ahí todos los apuntes que pueda. Que quede claro, Enrique, no es nuestro caso. Sí, no, no, no. Ni tú, ni Lore, ni yo, ni Ana María. Bueno, el mío sí, el de muchos, el que están ahí. Pero bueno, miren, está con nosotros Ana María de Valladares, de Logros, como siempre, ya lo conoce. Ana María. Y queremos aprovechar, Ana María. Paréntesis. Ah, abran paréntesis. Ayer nos acordamos de usted. ¿Ah, sí? Porque Edwin Hidalgo, comprobamos que él sigue sus consejos. Ah, ok, a ver qué eso es. O sea, a mí se ha vuelto ahorrativo en Next. No, no mienta Lore, o sea, el, el, el que es, bueno, déjenme decirle que estamos transmitiendo la fanpage. Para que cuente la historia completa. Para que cuente la historia y para que nos saluden y demás. Bueno, yo estoy atrás de ella. Eh, Edwin me dijo que me iba a invitar a una yuca. Ok. De uno veinticinco. Ok. Uno veinticinco de dos dólares, imagínese. Ok. Pregúnteme ¿A cuántas me invito? Ni a la mitad de una. No. Antes de que empecemos con el tema, quiero saludar a Jorge Valladares, de Logro siempre que nos acompaña, que está en el hospital y nos está viendo allá, así que Jorge. Se está recuperando. Que se mejore por ahí, hombre, y lo esperamos ver aquí el el próximo jueves, ¿Sabes? Así que ánimo, ánimo por ahí. Que haga dieta, díganle. Ah, sí, por favor, la sope pata a un lado, ¿Verdad? Ay, perdón. Bueno, miren, vamos, hoy nos toca hablar, oiga bien, está usted en la esclavitud de la del sobreendeudado, sobreendeudamiento, uy, me acabo de sentir como que me dijeron a mí, está usted en la esclavitud del sobreendeudamiento, ¿De qué trata esto, María? Sí, hay que separar la terminología, una cosa es el endeudamiento y otra es el sobreendeudamiento, el endeudamiento no necesariamente es malo, no representa una condición negativa, pero el sobreendeudamiento, sí, porque el sobreendeudamiento quiere decir que hemos contraído compromisos financieros que están por encima de la capacidad de pago que tenemos mes a mes, eso es el sobreendeudamiento, y ya no podemos ni pagar todo lo que tenemos que pagar en el mes por deuda, y tampoco podemos hacerle frente a los gastos cotidianos fijos de los que se vienen, sí, entonces esa es la diferencia, estamos hablando de deudas por encima del nivel de salud, lo saludable es que usted destine mes a mes el 30% de sus ingresos para cubrir pagos de deuda, eso es lo normal y lo saludable, pero hay personas que han adquirido tantas deudas que ya tienen comprometido a veces en el peor de los casos puede llegar a ser el 100% de su ingreso, y empieza a generarse un ciclo de vida en base, si tienen tarjetas de crédito, a tarjetas de crédito, ¿Cómo comienza esto? ¿Cómo comienza un ciclo de sobreendeudamiento? ¿Cómo una persona llega a dar ese ciclo? ¿Qué es lo que tenemos en pantalla? Es decir, todo lo grande o una cuestión bien caótica de la situación económica de una persona comienza por algo pequeño. Exacto. Digamos así algo sutil, ahí usted nos va a explicar ese círculo. Sí, para que lo miremos y para que las personas que nos ven lo puedan entender más gráficamente. Comienza con un problema, para empezar siempre hay de base un problema de la economía, sueldo versus economía. Sabemos que vivimos en una economía en donde todo está caro, de entrada, y que muchas veces los sueldos no cumplen la expectativa de cubrir mes a mes el presupuesto del hogar. Pero luego de repente cuando una persona ya tiene un salario, generalmente pasa que las instituciones financieras se acercan y empiezan a darle créditos con límites bajos. Entonces usted agarra un crédito chiquito y dice, bueno, sí, esto es manejable, es una cuota pequeña, puede servirme para esto y para lo otro. Y muchas veces aquí hay dos factores bien importantes. Uno, la compulsión a la hora de consumir, cuando quiero usar el crédito como un medio para obtener posesiones, y otra cuando en realidad lo uso para cosas básicas necesarias, porque el sueldo no me alcanza. Es una combinación de ambos elementos casi siempre. Entonces, en ese circulito ahí vamos viendo que luego de que me dan a mí un crédito con límite bajo, si podemos ponerlo de nuevo en pantalla para que lo puedan ver. Cuando la institución financiera ve que usted manejó bien el crédito con el límite pequeño, ¿qué hace? ¿Cuál es el siguiente paso? Ofrecerle un nuevo producto, porque vieron que usted lo manejó bien y le dicen, ok, de premio por haber manejado bien su primer crédito, su primer tarjeta, le vamos a entregar un segundo crédito o le vamos a extender el límite del que ya tiene. ¿Qué sucede con nosotros cuando no tenemos conocimiento de lo que está pasando? Vamos y al incremento del límite o al adquirir un nuevo producto financiero, ¿qué hacemos? Incrementamos el gasto. O sea, lógicamente incrementamos el gasto y empezamos a gastar más en cosas que antes no gastábamos y que tal vez, si de verdad no son tan necesarias o incluso empezamos a hacer compras de cosas que normalmente de contado no podríamos contar, porque tenemos aquella sensación inmediata. ¿De qué tenemos? Tenemos, hay liquidez, es dinero instantáneo, es dinero que tengo ahí a mi alcance y solo puedo disponer de él sin ponernos a pensar que en realidad no es nuestro dinero. Pues si lo estamos prestando. Exacto. Entonces, de repente usted se ve que ya tiene, si incrementó el límite, incrementó el gasto, obviamente ahora usted debe más y si debe más, sus cuotas van a ser más altas, de repente usted se ve la necesidad de adquirir otro crédito con otra institución para poderle hacer frente a este error y entonces ahí ya comienza usted que a pedir cosas como mire a la institución financiera, quiero negociar el plazo, pero entonces a más plazo más intereses, yo tengo que pagar más, entonces se va como drenando, drenando mi liquidez y mis ingresos a través de todas esas deudas, ya sea que sean un conjunto de deudas pequeñas o que sean variadas. Ana María, tenemos pregunta en Facebook para poder aliviar ahí las dudas de los televidentes. Así es, Cecilia García dice, queremos saber cómo poder salir del sobreendeudamiento. Exacto. Marco Barrera dice, hola, buenos días, tal vez mi pregunta no venga al caso, pero quiero saber si es verdad, cuando alguien me envió una solicitud por Facebook y me ofrece un préstamo de 40 mil dólares al 2%, pero antes debo de depositar 190 euros porque son de Francia, ¿qué me puede aconsejar o decir? Muchas gracias, saludos. No, eso ha salido incluso en las noticias, que han sido casos bien sonados de estafa, y yo estuve, una vez me di el trabajo, porque a mí también me llegó eso de investigarlo, y traté de llegar hasta el origen del correo inicial que se había enviado, y estuve como rastreando, y llegué hasta una dirección en África, desde donde había salido supuestamente el correo que me habían enviado, entonces, pero salió en las noticias, estuvo en Google por un buen tiempo, que es una estafa, y es tratan de estafar a la gente de esa manera, como que si nosotros tampoco no tenemos acceso y conocimiento de tecnología, eso se puede rapidito desvirtuar y darse cuenta. Y esto que son casos así, que salen a la luz, porque es una cantidad más grande. Pero ha habido gente que sí se ha involucrado. Sí, pero bueno, esto, imagínense ustedes, son 190 euros que le piden, un montón de plata, pues, entonces, número uno, no mande dinero a ningún lado, y es mejor acérquese a una institución financiera y ahí que le ayude. Y nadie porque buena gente esté así, te voy a prestar 40 mil dólares al 2%, o sea, hay que tener muchísimo cuidado con eso. Bueno, yo creo que la base fundamental es. No mandar sus datos también, ¿verdad? Sí, la base fundamental es decir, esto es demasiado bonito y demasiado fácil para ser verdad. Para ser verdad. Sí. Siempre va a haber como gato encerrado en ese tipo de cosas. Y sobre la pregunta que hacía Cecilia Gallardo, yo sé que ella amplió un poquito, pero para dejarle como más claro. Ok, precisamente, tenemos nuestra última lámina en donde respondemos a lo del sobreendeudamiento, pero ahorita solo quiero terminar de cerrar el círculo con el sobreendeudamiento. Ah, sí, estábamos en que adquirimos nuevos créditos. Adquirimos nuevos créditos, ya no podemos, estamos buscando soluciones porque tenemos, ya sobrepasamos el 30% de nuestro ingreso mensual. Entonces, ¿qué sucede? Caemos en lo que es la insolvencia, la morosidad, ya no podemos pagar, que es lo que decíamos cuando estamos en sobreendeudamiento, ya no nos alcanza para pagar deudas y a la vez para poder mantener nuestro gasto corriente. Entonces, muchas veces hay gente que profundiza y agudiza la pobreza de su economía doméstica buscando incluso prestamistas, o bueno, lo mal, lo llamado usureros. Entonces, eso todavía le va a drenar más por las garantías que le piden y si usted solo tiene una casita, van y se la quitan. Y se la van a quitar literal, oye. Sí, se la quitan literalmente. Entonces, ahora bien, ese es el círculo de cómo se va formando lo que es el sobreendeudamiento. ¿Por qué llegamos al sobreendeudamiento? Pero también el sobreendeudamiento está, viene empeorado por circunstancias externas e internas. En el caso de las circunstancias internas tenemos, por ejemplo, nuestro abuso, obviamente, en el consumo nos lleva a ese sobreendeudamiento. También la mala planificación presupuestaria, cuando uno dice, ah, no, voy a poder, por ejemplo, usted va a una casa comercial a adquirir un electrodoméstico o algún aparato y lo hace no en la base de una buena planificación, sino que en la base del pensamiento de... Lo necesito. No, y me va a entrar tal dinero tal día, o me van a aumentar el salario, o tal cosa va a pasar el otro mes. Eso y yo lo vemos, hacer cuentas en el aire, digo yo. Hacer cuentas en el aire es una mala planificación presupuestaria. O sea, usted tiene que contar con el dinero que ella tiene en la mano. Con lo que tiene, así es. Entonces... Y no de la tarjeta. Exacto, no, 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 por supuesto, tiene que ser de sus ingresos y bien planificado. Generalmente, la carencia de información también nos lleva al sobreendeudamiento. Y luego, hay factores externos que tal vez que no tienen nada que ver conmigo, pero que también me llevan al sobreendeudamiento, porque soy víctima de esas circunstancias y todo en el universo confabula en mi contra. Perdí el empleo, un divorcio, un fallecimiento de un miembro de la familia que aportaba, enfermedades inesperadas que tenemos que hacerle frente. Todas estas cosas generan un cambio inevitable en mi forma de vida. Entonces, y si yo adquirí compromisos financieros con anterioridad y luego se viene un cambio de este tipo... Ya no lo puede cumplir. Ya no lo puede cumplir, también. Otra cosa que puede cambiar y afectarnos y llevarnos a empeorar el sobreendeudamiento es el incremento en las tasas de interés. Si me incrementan la tasa de interés, de repente mi cuota va a estar un poco más alta también. Entonces, o que haya un incremento en los impuestos en términos generales para... Ustedes tal vez no se acuerdan porque estaban chiquitos, pero cuando entró el IVA, por ejemplo. Ah, sí. Eso fue un cambio drástico en la economía doméstica. Y ahora todo tiene IVA. Ahora todo tiene. Ahora, para responderle la pregunta a nuestra amiga... 13%. Televidente, en la última lámina, tal vez si la pueden poner, pueden ver, hay como un plan que nosotros, como logros, es el que recomendamos en la siguiente lámina, tendría que ser, que es para poder salir del sobreendeudamiento. ¿Cómo salir del sobreendeudamiento? Esa es la pregunta en cuestión. Aquí estamos viendo los aspectos que empeoran el sobreendeudamiento, lo del divorcio, el desempleo que usted ya nos dijo. Sí. Ahora sí podemos ver el plan de cómo salir del sobreendeudamiento. Ahí está. Uno, evite buscar préstamos con prestamistas. Jamás va a poder resolver, ni buscando un último préstamo, ya sea con un prestamista o con una institución financiera, porque hay personas que, a pesar de que están sobreendeudadas, todavía pueden tener acceso un poco, juntando los ingresos familiares, por ejemplo, a un nuevo crédito. Eso no es recomendable. Ana María, este es el momento donde un montón de prestamistas que nos están viendo ya nos están echando la bendición. Pero bueno, aquí la verdad. No, pero es que no es lo recomendable, ¿verdad? No es recomendable, porque estamos partiendo de una persona o estamos partiendo del ejemplo de una familia o persona que concretamente vive en sobreendeudamiento. Hay personas que tienen relaciones comerciales con los prestamistas y todo fluye y funciona muy bien. Personas que planifican financieramente hablando, contra eso nosotros no podemos decir nada. Pero este es el caso del sobreendeudamiento que estamos diciendo ya no puede más la persona, ya no puede adquirir una deuda más y con las que tiene no sale adelante. Entonces, como un segundo paso, gestione el presupuesto familiar y reduzca el gasto. Si lo que usted necesita es salir de esa situación de sobreendeudamiento, si usted no hace una planificación seria de sus finanzas, no va a encontrar la salida. A socarse el cincho. Definitivamente, de entrada a apretarse. Y póngase unos tres más para que no se vaya a salir del presupuesto. Y esconda, rompa las tarjetas de crédito y no las vuelva a usar. Y empiece a planificar seriamente el presupuesto con todo lo que tiene. Y nosotros, pues, en logros hacemos lo que es asesoría en planificación financiera. Cuando hay personas que se les dificulta mucho y no saben por dónde empezar con la planificación, nosotros podemos perfectamente ayudarles. El tercer punto, busque una fórmula para gestionar su deuda. Aquí lo hemos dicho hasta el cansancio. Si usted sabe que lo que está sobreendeudado, lo que tiene que hacer es buscar cómo salir de todas las deudas. Ok. Y comenzando, como usted siempre dice, por la deuda más grande, dijo la vez pasada. Eso ya es en el plan de solvencia. Al final, el cuarto paso, elaborar un plan de solvencia. ¿Cuál deuda voy a atacar primero? ¿Cuál puedo salir primero? ¿Cómo puedo hacer para salir de la siguiente? ¿En qué orden voy a ir? Eso ya es un plan de solvencia, que también lo hacemos en logros. Y la, pero, la búsqueda de fórmula para gestionar su deuda, las personas que nos escuchan tienen que tomar en cuenta que no hay una medida estándar. Claro, porque cada caso es bien individual. Cada caso es súper particular y eso solamente puede verse, por ejemplo, en una entrevista de diagnóstico, que es la que nosotros hacemos y que es la que siempre hemos ofrecido a todo el mundo completamente gratis, para que puedan ver por dónde es la salida, asesorarles más o menos por dónde es que tiene que ir su proceso de rescate financiero, que significa gestionar la deuda. Y no se aplica a todo el mundo lo mismo, no es estándar y hay una multiplicidad de soluciones así como las permite el sistema financiero. Claro. Ana María, mire, yo quiero agregar algo y es leer todo lo que va a firmar, sobre todo con esto los prestamistas, ellos no son los malos, ellos tienen un contrato y usted acepta las condiciones de la firma. Y solo te ponen como 6X, vea, firme aquí, firme aquí, me han contado, me han contado. Tanto como prestamistas como institución financiera nos hacen firmar documentos. Sí. Y tenemos que responder después de eso cuando estamos en problemas. Y si uno firma, entiende de que ya leyó todo y hacer. Ahora, le voy a decir algo, esto que de leer, hágalo y siéntese y lea, tómese su tiempo, llévese sus lentes y no ves la letra chiquita, porque lo ponen en letra chiquita los contactos, en los contratos. O alguien que se lo lea. Pero entienda qué está firmando, porque se puede meter en problemas. Muchas veces en instituciones financieras, firme aquí, y después firme aquí y apúrese. Y cuando me ha tocado decirle, digo, no, espérese, lo voy a leer, le digo. No, pero es que firme aquí, váyale, ya me todo mi tiempo. Después, mire, pero firme aquí también, la voy a leer también. Dice lo mismo que el anterior. Lo voy a comprobar ahorita. No importa, hay que leer. Lo voy a comprobar. Ahora, en lo que yo no estoy de acuerdo es que en los contratos solo dice, según el artículo de tal ley, el artículo tal de tal ley, no sé qué, usted acepta no sé qué, pero no dice el artículo. Y cuando les pregunto, mire, ¿qué dice el artículo este? Porque lo voy a firmar. Fíjese que no sé, ahí está en la ley, ni siquiera saben. Bueno, mire, a usted que le encanta leer eso, le voy a dar un tip, Henry. En Google, ahí en el momento, usted puede poner el nombre de la ley que le están citando en ese artículo y ahí lo busca y ahí le sale. Y lo leen en el banco. Y lo leen en el teléfono, hombre. Es el problema. Pero es que yo pienso que el problema está mucho antes de firmar los documentos y de leer los contratos. Pero uno se lo puede llevar a la casa y regresar. Claro. No te dejan llevártelo en el banco. Pero es como no. De los préstamos, sí, bueno. A mí me lo dan hasta que ya lo firmaste. Pero es que el problema está cuando. A mí me lo han dado para firmar. Cuando concebimos, el problema está cuando concebimos que adquirir un nuevo préstamo o un nuevo crédito es la solución. Por ahí comienza todo. Porque no siempre adquirir un producto financiero es la solución idónea, correcta y necesaria. Pero generalmente en nuestra carencia de conocimiento creemos que sí esa es la solución. Porque no nos hemos asesorado. Porque en este país no hay cultura de asesoría financiera. Tienen cultura de asesoría financiera las grandes empresas, los negocios, pero personalmente los ciudadanos no tenemos esa cultura de buscar asesorarnos. Entonces, ahí comienza el problema. Porque cuando usted asume que necesita el préstamo y lo necesito y esta es la solución y lo quiero y lo voy a hacer, le ponen cualquier cosa enfrente y usted con tal vez. Es cierto. Al adquirirlo, lo va a firmar. Aún sin leerlo y no le va a importar no firmarlo. Que son los casos que nosotros vemos constantemente. Es que yo no sabía. Es que tal cosa. Es que no lo leí. Es que tal. Porque la gente está tan desesperada por querer hacer, querer tomar esa solución, que al final terminan firmando lo que le pongan enfrente. Buenísimo. Así que bueno, la importante es asesorarse. Logros ya tiene su página en Instagram también, ¿verdad, Ana María? Sí, tenemos ya la página en Instagram y en Facebook y estamos bastante activos e incluso vamos a publicar información que le va a ser más inteligente financieramente hablando a todos los que nos visiten. Perfecto, Ana María, muchísimas gracias. Recuerden las redes sociales, un logro a la vez, el WhatsApp setenta ochenta y uno treinta y seis trece y los puede llamar al veintidós sesenta y cuatro cuarenta y nueve treinta ochenta y nueve. No, veintidós seis cuatro cuatro nueve tres nueve. Tres nueve. Ahí está. Y al correo también asesoría arroba un logro a la vez punto com. Ana María, muchísimas gracias. Gracias. Y a Jorge, Jorge, esperamos aquí el próximo jueves, por favor. Sí, la historia de amor. No sopa de pata allá, ¿verdad? Por favor. Ahí está. Con esa buena asesoría e información nos vamos a una pausa, pero volvemos.